Informativo CDC, otro compromiso con la región. Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CDC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Liliana, buenas noches. Un saludo muy especial para usted y por supuesto para todos los televidentes de nuestro canal regional que son muy fieles y siempre se conectan todos los martes en punto de las 7 y 30. Hoy martes, febrero 8, ¿no? Muy bonito su vestido, muy colorido y muy habitual, digámoslo, para esta ocasión. Es cierto, acorde con nuestro tema del día de hoy. Wilson, qué gusto saludarlo a usted y por supuesto también saludar a todos los televidentes del informativo CDC. Realizamos este programa en directo desde el estudio 2 de nuestro canal regional Telepacífico. Los invitamos a ver nuestros titulares. Con siembra de 21 mil peces, el Valle del Cauca celebró el Día Mundial de los Humedales. Les contamos cómo se están conservando estos importantes ecosistemas. Esta es la Madre Vieja Videles, un paraíso para el ecoturismo y la pesca que es ejemplo de recuperación y conservación ambiental. La Corporación inició proceso sancionatorio contra ingenio por quema de caña en zona prohibida. CBC tendrá una moderna sede en Dagua que funcionará con energía solar. Les tenemos el segundo episodio de Rocky Rupito en el Valle de los Sueños. Este jueves arranca la octava versión de la Colombia Bird Fair. El presidente honorario de la feria nos cuenta cuáles son las novedades. La siembra de 21 mil alevinos de la especie bocachico en humedales del valle hizo parte de la celebración del Día Mundial de estos ecosistemas en el Valle del Cauca. En la siguiente nota les contamos algunas acciones de conservación que se han venido adelantando en 51 humedales del valle. En el Valle del Cauca el Día Mundial de los Humedales se celebró con la siembra de 21 mil alevinos de la especie bocachico, 3 mil de ellos en Timbique, Palmira, 5 mil en Chiquique, en Yotoco, 5 mil en el Remolino, en Roldanillo y 8 mil aquí, en el hermoso humedal Videles, en Huacarí, que fue escogido para el acto central de esta fecha ambiental. Estamos todos los funcionarios de la corporación con las comunidades celebrando este día, mostrándole a todo el Valle del Cauca lo ricos que somos en humedales, eso es una bendición, nuestro Valle del Cauca tiene estos ecosistemas que son esenciales y qué mejor que haber celebrado hoy aquí en Videles, un sitio Ransar que hace parte de este gran complejo, el Día Mundial de los Humedales. La siembra de peces favorece el ecosistema y es fuente de alimento para la comunidad. Solo en Videles hay 37 familias de pescadores y llegan muchos más de otros municipios, pero se hace más que sembrar peces, se avanza en la declaratoria de más áreas protegidas y formulación de planes de manejo para proteger 8 humedales en Tuluabuga, La Grande y Andalucía, en un área de unas 3 mil 400 hectáreas y 14 más en unas 4 mil hectáreas en las cuencas Timbe y Claro en Jamundí. Además, se protegen bosques secos en las cuencas de captación de los humedales Cocalo, Oto Viejo, Maicena, Gota de Leche y Chiquiquen, Yotoco en unas 3 mil hectáreas. Videles es un ejemplo de este trabajo de conservación, como lo atestigua la misma comunidad. Recuerdo yo por allá, 6 años más o menos, venía con mi papá, no se podía ver el humedal por el buchón de agua, o sea, no había humedal, pero realmente es gratificante y es saludable mentalmente para uno llegar y poder ver toda esta naturaleza y poder tener algo con que pase al momento con la familia. Entonces, como comunidad y como institución educativa les agradecemos y estamos muy felices y orgullosos de que nos hayan invitado el día de hoy. Aquí pescadores y estudiantes celebraron la fecha ambiental felices de trabajar junto a la corporación por esta humedal. Importante porque en la CBC y con los organismos municipales también podemos cuidar la naturaleza, sobre todo la flora y la fauna que se da en este sector de la Madre Vieja Videles. En este momento la CBC trabaja en 51 humedales con intervenciones, limpieza, siembras, talleres educativos, todo en un trabajo en el que participan las comunidades empoderadas y conscientes del valor ambiental de estos ecosistemas. Para la celebración del Día Mundial de los Humedales se escogió como escenario la Madre Vieja Videles, un paraíso para el ecoturismo y la pesca que es ejemplo de recuperación y conservación ambiental. Además de tener algunos de los más hermosos paisajes del Valle del Cauca, el humedal Videles tiene una gran importancia ecosistémica, empezando porque es una madre vieja o antiguo cauce del río Cauca, con el que aún tiene relación, así como con dos zanjones principales. Este es un salutario de flora y fauna, en el encontramos especies hípticas representativas del Valle del Cauca, como es el bocachico. Además tenemos aves que son migratorias, que vienen de Canadá, de Estados Unidos y del sur del continente. Además, según este experto, tiene una importante relación espacial con el corregimiento de guavas y un vínculo económico, cultural y hasta espiritual con cerca de 5.000 habitantes del corregimiento, sobre todo con esa población raizal afrodescendiente que huyó a esta zona de la esclavitud en tiempos de la colonia. Incluso el origen de este territorio se remonta a épocas míticas. Hay un mito sobre el origen del nombre Huacarí, que es de la diosa Huacar, que lo que dice el mito es que la diosa Huacar es una garza blanca, que era una hija de un jerarca de los indígenas, que se convirtió en garza y de ahí se dice el origen del nombre de Huacarí, la diosa Huacar. La labor ambiental de la CBC aquí arrancó a finales del año 90, cuando se inicia la formulación del plan de manejo con la Fundación Entorno, buscando rescatar a este humedal de un estado crítico. Se hicieron obras como por ejemplo una estructura de control de niveles del humedal para que el humedal nunca bajara de una lámina de agua permanente. Para el 2006 se hizo el sendero de interpretación y el teatrino, en el que ahora se celebran eventos educativos y ambientales. Se hicieron unos malecones en madera que permitían a los visitantes tener unas condiciones más adecuadas para el avistamiento de aves principalmente. Y permanentemente desde esa época se ha venido haciendo la limpieza de buchón, que es una actividad que se hace en alianza con los pescadores. No solamente utilizamos el humedal como para caturar peces, sino que hay que cuidarlo, hay que mantenerlo limpio, hay que conservar las especies nativas. Y la CBC queremos agradecerle de que hayan invertido en la conservación del humedal Madre Vida Videles. Y tras una solicitud de este líder, la CBC se comprometió a mejorar los senderos que permiten aquí el ecoturismo. Vamos a mejorarlos, vamos a colocarlos en condiciones que no se vean afectados cuando llegue la época de lluvias. De igual manera me pidieron la mejoría de unas condiciones de un puente que ayuda a la conectividad aquí en el humedal. Ya nuestros técnicos van a hacer la evaluación para saber si podemos mejorarlo o definitivamente hay que reemplazarlo. Y también me han solicitado que realicemos unas casetas ecológicas para que quienes nos visitan puedan descansar en un momento determinado. Desde el humedal Videles, en Huacarí, Germán Bolaños, Informativo, CBC. Como parte del Día Mundial de los Humedales, estudiantes de una institución educativa realizaron una jornada de limpieza en la ribera del río Cauca, en el municipio de Andalucía. En el marco del Día Mundial de los Humedales, varias organizaciones del municipio de Andalucía realizaron una jornada de limpieza en el corregimiento El Salto, a la margen del río Cauca, donde la CBC ejecutó trabajos de fijación de orilla en el 2021. Se hizo inicialmente un recorrido por el río y donde se les enseñó y se les mostró la importancia del río Cauca, porque el río Cauca también es humedal, de toda la importancia ambiental y socioeconómica que representa para la región. Y posterior a eso se hizo también una charla en donde se explicó todos los detalles del río Cauca al pasar por el departamento del Valle del Cauca. Durante la jornada también se hizo pedagogía con los asistentes, especialmente con niños y niñas de la institución educativa agrícola Campo Alegre, sede Antonio José de Sucre. Bueno, hoy estamos celebrando en conjunto con varias corporaciones, con la CBC, con varias asociaciones y por supuesto con la institución educativa, el Día Mundial de los Humedales. El objetivo es empezar a generar conciencia en los niños de la importancia de la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Y que ellos empiecen a valorar la importancia del campo, que sin el campo pues no habría subsistencia en la grande ciudad, en la ciudad ni en ninguna parte del mundo. En los municipios de Tuluá, Andalucía y Bugalagrande se encuentran los humedales El Pital, Cementerio, Bocas de Tuluá, Mateo, San Antonio y La Bolsa, ecosistemas que albergan una diversidad de flora y fauna. La CBC inició un proceso sancionatorio contra un ingenio azucarero por quemar caña en una zona prohibida. Funcionarios de la regional suroccidente de la CBC realizaron la inspección técnica al sitio en zona rural de Cali. La CBC inició una investigación que involucra al ingenio en Cauca responsable del cultivo incendiado el pasado fin de semana que generó una gran cantidad de pavesa al sur de Cali. Así se da cumplimiento a la resolución del 2020 que establece el control de quema de caña a cielo abierto en áreas rurales. Hubo una quema de 51.86 hectáreas. Esto es producto del ingenio en Cauca que administra estos locales. Nosotros hemos visto que esto está por fuera de la resolución 0100 que ha sacado la CBC. Desde septiembre del 2020 solo se encuentra permitido adelantar quemas controladas con fines de cosecha en el 30% de las 173.919 hectáreas sembradas de caña de azúcar en el Valle del Cauca. Esto gracias a una disposición de la CBC concertada con la socaña lo que aumentó de forma considerable la cosecha en verde reduciendo las quemas, las emisiones, protegiendo los cascos urbanos y a la fauna silvestre. Por eso vamos a ser contundentes porque son actos repetitivos y vamos a aplicar todo lo que la ley nos permite de acuerdo a la 1333. De esta manera Cali y su área de influencia no tiene permitido la quema de caña en ningún horario y en ninguna parte del Valle del Cauca se puede quemar caña después de las 9 de la noche. La nueva sede de la CBC en Dagua será electrificada con energía solar. La moderna construcción contará con un área de 112 metros cuadrados para la rehabilitación de especies de fauna silvestre y 103 metros cuadrados más para la disposición y acopio de material vegetal decomisado. La nueva sede de la CBC Dar Pacífico Este brindará a los ciudadanos de los municipios de Dagua, Calimaldarien, La Cumbre y Restrepo una mejor atención dado que la construcción contará con espacios verdes, acceso para personas con movilidad reducida, estará climatizada y tendrá un auditorio con capacidad para 60 personas. Auditorio para 60 personas, 720 metros cuadrados, utilizados perfectamente, van a tener donde albergar su fauna, la madera, toda la comodidad más grande que ustedes puedan tener va a ser la sede de las sedes. Los diseños incluyen 140 paneles solares de 52,5 kilovatios por hora que reducirán el impacto ambiental creado por la emisión de gases de efecto invernadero. Además, aportará al desarrollo paisajístico de la región y a la conservación de especies nativas a través de espacios que servirán para la rehabilitación de fauna extraída de su hábitat, por lo que se usarán 112 metros cuadrados para este fin. 70 personas directas, 350 indirectos. Eso para Adagua es muy importante y para toda la gente de la zona. El evento contó con la asistencia de la alcaldesa de Adagua, Ana María San Clemente. Se espera que la infraestructura esté a disposición de la ciudadanía y de los funcionarios de la CBC a finales del presente año. Nos vamos a comerciales y al regreso, el segundo capítulo de Roque y Rupito en el Valle de los Sueños. Y luego las novedades de la octava versión de la Colombia Bill Fair que arranca este jueves. No se vayan. ¡Qué bueno que siguen en sintonía! Luego de disfrutar de unas ricas moras, Roque enseña a Rupito cómo se impulsa la agroecología en el Valle del Cauca y también le muestra cómo se descontamina el agua. Ese es el tema que nos traen hoy estos carismáticos pajaritos en Roque y Rupito en el Valle de los Sueños. ¡Roque y Rupito! En el Valle de los Sueños. Hoy presentamos las moras del valle. ¡Abuelito, abuelito! Tengo ganas de comerme unas deliciosas moras del valle. Conozco un lugar donde cultivan unas grandes y jugosas moras. ¡Vamos, Rupito, vamos! ¡Mmm, abuelito! ¡Están deliciosas! ¿Sabes por qué están tan sabrosas? ¿Por qué, abuelito? ¡Cuéntame! Porque son ecológicas, Rupito. La CBC creó el programa por un campo más sostenible para ayudar a las familias campesinas de nuestra región. Las moras que estamos comiendo hacen parte de 1,391 hectáreas que la CBC apoya para que 5,000 familias cultiven sin tóxicos ni agroquímicos. Tantas moras me dio mucha sed. ¡Mira, abuelito! Los humanos también toman mucha agüita como yo. ¡Claro que sí, Rupito! Todos tomamos y necesitamos mucho el agua limpia. Esta agua, como ya vimos, es tomada de los ríos por tuberías y llevadas a acueductos para convertirla en agua limpia y fresca. ¡Qué rica el agua fresca! ¡Imagínate, Rupito! La CBC está construyendo siete nuevos acueductos de agua potable para comunidades indígenas y negras en Buenaventura, Florida, Dagua y Jamundí. Esto lo decidieron reuniendo comunidades campesinas, indígenas, comunidades negras y muchos grupos para planear cómo la CBC cuidará el ambiente y los recursos naturales. Es decir, que todos están trabajando juntos para tener agüita limpia. Sí, Rupito, ya que cuando los humanos usan el agua, esta se contamina, cambia de color, de sabor e incluso pueden tener virus y bacterias, organismos que no se ven pero que están allí y nos pueden enfermar. Y uno de los más afectados es nuestro río Cauca. ¡No! El río Cauca no. Es mi favorito. No te preocupes, Rupito. La CBC pone dinero para construir estructuras y adquirir máquinas que descontaminen el agua. ¡Abuelito! ¿Y toda esa agua contaminada viene del valle? Pues casi la mitad de la contaminación viene de Cali, la capital del valle del Cauca. ¡Pues claro! En Cali vive el 50% de la población de todo el departamento. Pero, abuelito, ¿los nuevos proyectos serán solo para Cali? ¡Claro que no, Rupito! Es para todo el valle. El plan de descontaminación es para todos los municipios. Ya están construyendo tres grandes plantas de tratamiento de aguas residuales. ¡Qué alegría! Eso significa que sí tendremos agua limpia en el Valle de los Sueños. Les recordamos que todos los capítulos de Roque y Rupito en el Valle de los Sueños están disponibles en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Nos vamos a un breve corte pero no se alejen de su televisor porque en segundos estaremos con el presidente honorario de la octava versión de Colombia Bear Fair que arranca este jueves. ¡No se vayan! Volvemos con nuestra entrevista de la semana para hablar de la octava versión de Colombia Bear Fair que está a pocas horas de arrancar y tenemos aquí al presidente honorario de la feria John Edward Mayers. John, bienvenido. Qué placer tenerlo aquí en Cali en el informativo de la CBC. Muchas gracias Wilson. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Liliana. Bienvenido. Bueno, usted de alguna manera es considerado como una de las personas pioneras en el tema del aviturismo en Colombia. Se le reconoce y eso hay que decirlo. Con esa experiencia que usted tiene ¿cómo ha visto justamente la evolución de la feria que ya pues está en su octava versión? Bueno, ya estamos en la octava versión. Colombia Bear Fair ha sido fundamental para la evolución de aviturismo en el país. Es un evento que tiene pues es de una talla internacional como ustedes dicen y es una vitrina para todas las cosas bellas que tiene aviturísticamente hablando el departamento del Valdecauca y también Cali. John, ya estamos entonces en la octava versión ¿cuál van a ser o cuáles van a ser esas novedades de la feria este año? Bueno, esta la versión este año Liliana es impresionante porque tenemos más de 30 conferencistas internacionales de varios países. También tenemos una un protagonismo de las mujeres este año Judith Mirembe de Uganda está hablando Patricia Zurita la directora ejecutiva de BirdLife Internacional y va a estar hablando Patricia Falk de la asociación Calidris una ONG muy importante basada en Cali. Bueno, pero usted también va a tener una conferencia usted representa la otra parte a los hombres justamente la titula Reconciliando el primer puesto ¿por qué no nos da un pequeño abrebocas de eso? Bueno, voy a estar hablando sobre por qué Colombia es el país número uno en aves y muy lastimosamente el país número uno en ambientalistas asesinados. Es un tema pesado pero lo voy a hacer con una vista objetiva y mirando hacia el futuro con mucha énfasis en qué vamos a hacer. John, usted digamos es estadounidense pero conoce mucho esto por acá díganos qué es lo que atrae a la gente tanto de esta zona de este país de nuestro departamento. Bueno, en mi caso yo creo que en el caso de muchas personas Liliana es la gran biodiversidad la riqueza natural seguramente las aves ¿verdad? Colombia es el país de las aves el departamento del Valle del Cauca es uno de los departamentos que más aves tiene existen casi mil especies acá Cali es la ciudad de las aves y también es el anfitrón de Colombia Bird Fair entonces también es un lugar muy estratégico para conocer otros lugares otras regiones del país. John, usted es de alguna manera un conservacionista por naturaleza y como lo decía Liliana ya pues conoce muchas latitudes no solamente el Valle del Cauca en Colombia y otras partes del mundo pero si nos centramos ya pues en este departamento usted ¿qué podría decir de lo que estamos haciendo bien y dónde de pronto tenemos que hacer énfasis para mejorar en estos temas ambientales? Muy buena pregunta yo veo con uno de los avances más importantes en los últimos años seguramente ha sido el avance del SIDAP ¿verdad? del sistema departamental de áreas de áreas protegidas estos son los sitios de conservación en situ del departamento y es primordial conservarlos y también llevar a realizar un trabajo importante con las comunidades locales también yo creo que la ciudad y el departamento se están posicionando como destinos de turismo de naturaleza hay también uno no tiene que salir necesariamente muy lejos para poder observar aves uno puede observar aves caminando por el río Cali en el Peñón entonces es una ciudad habiturística y es de las tres ciudades principales en Colombia es la ciudad que más aves tiene entonces es un excelente lugar para pajarear como decimos nosotros usted mencionaba algo muy importante y me da pie a mí para recordar cifras y hablaba usted del sistema departamental de áreas protegidas nuestro departamento tiene un poco más de 2 millones de hectáreas y resulta que nosotros a hoy 8 de febrero tenemos 627 mil hectáreas con alguna categoría de protección o sea que hacen parte de ese sistema departamental de áreas protegidas sin duda esa es una apuesta muy fuerte de la región del departamento para tener esos sitios con algún grado de conservación y Cali a pesar de que es la digamos la capital de las aves como usted lo menciona o la sede de la Colombia de Birfey finalmente la feria lleva a otros destinos diferentes a Cali hay salidas de observación al pacífico al centro del valle es así cierto es así y es también la bueno este año es un como es un año el bird fair la bird fair es principalmente virtual hay varios de los conferencistas van a estar grabando desde sus estados pero tiene un es un evento tan internacional que todo se combina para mostrar lo que los sitios de pajareo las áreas protegidas que tiene la ciudad y el departamento y para contestar también la otra pregunta que me hiciste Wilson de las cosas que hay que hacer mejor pues tenemos que ver seriamente el tema de la producción el uso del agua la contaminación hay que reducirlo y también yo tuve hace un par de años el privilegio de asistir a Bioexpo aquí en Cali y hay toda una cantidad de productos muy bellos que uno ve ahí pero hay que ayudar a los productores a los empresarios a esas comunidades a los grupos campesinos a promover y exportar sus productos pero haciendo yo pienso que haciendo esta tarea pues vamos a seguir fortaleciendo la sostenibilidad del departamento igual como con el ciudad claro yo nosotros tenemos que sentirnos orgullosísimos de digamos de ser la capital de las aves pero también de esta feria que tenemos que cada día crece más estuve revisando incluso la página y hay conferencias completamente vendidas buena aceptación tienen todas las conferencias hay talleres algunos son gratuitos algunos tienen un costo un costo varios ya están vendidos pero también hay salidas de campo hay conferencias virtuales y hay actividades educativas durante casi todo el año entonces si uno presta atención a la página web que es colombiabirdfair.com puede ver todo un año de actividades lo voy a decir voy a confesarle algo a nosotros a los colombianos a veces nos gusta llegar tarde a las cosas y lo digo es que así como hay quienes planifican y ya separaron su cupo y no tienen problema hay otros que apenas se están motivando allá en casa dice no me no me inscribí qué hago todavía tienen alguna posibilidad de participar qué pueden hacer así es pues mira la registración sigue abierta uno puede ir a colombiabirdfair.com a hacer el registro y empezamos el jueves entonces hay casi dos días entonces mucho tiempo mucho tiempo para el colombiano es mucho tiempo para mí también definitivamente hay que hacer hacer este digamos este esfuerzo por seguir apoyando esta feria que estamos felices y ahorita conversábamos no Wilson un poco al inicio y yo nos decía ustedes tienen que sentirse orgullosos y tienen que chicanear de esa feria hay que chicanear este gran evento es un evento muy bello para mí es mejor que navidad yo voy participando en colombianos desde su primera versión ya estamos en la octava versión y el año entrante va a ser mejor todo el día porque vamos a tener más participación de nuestros invitados y nuestros huéspedes internacionales que van a llegar a Colombia y luego van a hacer su viaje a observar aves eso es lo que esperamos estamos finalizando este pico de pandemia de alguna manera y seguramente nos va a permitir hacer actividades presenciales no lo puedo dejar ir porque usted alcanzó a ver ahora rato Rocky Rupito en el Valle del Sueño y no lo puedo dejar ir es porque justamente Rocky Rupito son dos aves emblemáticas de esta zona son endémicas de acá de Farallones como es el gallito de roca haciendo educación déme su concepto sobre esta estrategia no mira es una belleza yo creo que Rocky tiene los mensajes apropiados que son hay que mirar muy bien los recursos la naturaleza es algo finito ¿verdad? entonces hay que cuidarlo ¿verdad? y hay que también saber cuáles son las maneras apropiadas de beneficiarnos de explotarlos pero de una forma consciente y sostenible John pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación por transmitir esos mensajes pero sobre todo por convertirse en un embajador de las aves por llevar ese mensaje por todo el mundo de que somos ricos en biodiversidad tenemos una oferta grandísima y hay cosas buenas que contar de esta parte del mundo así es muchas gracias por la invitación se nos ha terminado el tiempo por hoy agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo cvc también pueden seguirnos en modo verde radio en cuentos verdes y a través de nuestras redes sociales pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo cvc sigan en sintonía de telepacífico y recuerden que en la cvc estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente hasta la próxima informativo cvc otro compromiso con la región de la región